El reclamo es, podemos decir que es una lógica, es la inseguridad justamente. Lo que no hay dentro de este ministerio tampoco lo tenemos nosotros en la calle, que es seguridad. No lo tenemos y tenemos que reclamar, tenemos que venir. Lamentablemente siempre somos pocos, pero no por eso podemos claudicar en nuestros reclamos, en nuestras luchas. La verdad que nosotros no le vemos solución a esto, pero tampoco es nuestra obligación encontrarle una solución a esto. La obligación es de las autoridades competentes, ya sea de la provincia, o de la nación, o del municipio, del área que sea. Pero la solución no tiene que pasar por nosotros. Por nosotros, nosotros tenemos que salir a trabajar y pensar en llevar el dinero a nuestra casa, nada más. Por más que nos reciba, quien nos reciba, sabemos que no hay solución. Ese es uno de los grandes dilemas que estamos teniendo hoy por hoy. No tenemos solución, no hay ningún viso de solución. Nos tiran el botón antipánico, quedamos parados esperando respuesta. Los otros días un compañero lo tiró y le dijeron que no había móviles policiales para salir al rescate, vamos a ponerle un título. Si es corredor seguro... Los que salen a robarte hacen mejor inteligencia que la policía. Salen a robarte y te dicen, por ahí no pasés. Y ya sabés que estás robado. Y a esa altura ya no podés hacer nada. Este fin de semana particularmente hubo muchos hechos delictivos. ¿Esto es algo que sucede a menudo? Si tomamos como fin y como principio de semana, sábado y domingo, hubo 10. No sé si están los 10 denunciados, pero hubo 10 casos. Es algo atípico, pero también lo que no es atípico es el problema.